9 y 44 minutos, seguimos en desayunos informales, entramos en el último bloque de este tramo, vamos con la última charla que tenemos por delante. Ahí está, les contamos que este mes comenzaron talleres de tejido en la cárcel de mujeres, están a cargo del emprendimiento Suyay, que propone una experiencia sensorial, motriz y artesanal que consiste en el descubrimiento de una técnica de tejido ancestral que requiere únicamente de las manos y de la lana. Estas instancias duran aproximadamente dos horas, se usan lanas de origen uruguayo y en ese tiempo se hace la capacitación justamente para confeccionar con los brazos y las manos un abrigo que sea útil para estas temperaturas tan frías que estamos teniendo. Para hablar sobre este proyecto ya recibimos en nuestra mesa a Gabriela Carpanetto, que es la fundadora de Suyay, y también a Cecilia Saucedo, que es colaboradora del proyecto Social Cárceles. Muchísimas gracias, bienvenidas a las dos. Bienvenidas, gracias. Muy bienvenidos. Muy amables. Bueno, para empezar, nos gustaría saber cómo fue que se les ocurrió llevar este proyecto a la cárcel de mujeres. Bien. Bueno, en realidad Suyay comenzó en el 2021 y siempre marcamos una diferencia, o sea, como tratar de diferenciarlo a partir de un taller de tejido que tenga toda una pata de bienestar y de encuentro con uno mismo. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar la posibilidad de poder llevarlo a lugares vulnerables, de personas en situación de calle, y trabajando sobre eso es que se nos ocurrió el tema cárceles, porque bueno, creemos que, a ver, Suyay lo que tiene tiene muchos beneficios, el tejer tiene muchos beneficios, y esta técnica al ser acotada en el tiempo, que es muy práctico, lográs darle a las personas una salida, o sea, una técnica, para que después puedan tener una salida laboral. Entonces, a partir de eso, después todo lo que es la parte de abrigo, entonces empezamos a pensar por qué no estas mujeres privadas de libertad, que tanto necesitan estas patas, poder tener una herramienta para cuando salgan, poder trabajar afuera, dentro de la cárcel, poder tener un abrigo, porque pasan muchísimo frío, y bueno, como que ahí empezamos a trabajar, fueron dos años que estuvimos trabajando, hay mucho entre presentar el proyecto, papeles que van y vienen, pero bueno, salió, lo logramos hacer, estamos súper contentas, también tiene una declaratoria de interés educativo, que eso nos puso muy contentos, de derechos humanos, porque bueno, creemos que, y nos dimos cuenta en este mes que llevamos adelante en los talleres, que se logran cosas muy interesantes, más allá del tejer, ¿no? El contacto con la lana, o sea, lo que las chicas pueden manifestar, ¿no? Es súper interesante. Hay toda una pata, más allá del tejer, previa, que es súper importante, ¿no? Para que lo puedan lograr. ¿Y con cuántas mujeres están trabajando? Estamos trabajando, en principio el proyecto comenzó, o sea, se iba a hacer con grupos de 10 mujeres, pero bueno, lo acotamos a 5, los talleres son de 5 mujeres, porque es una población complicada, es muy compleja, son chicas o mujeres que tienen sus cabezas con un montón de temas, en una situación compleja, entonces no están relajadas como cualquier persona que dice, bueno, voy a tejer, entonces es muy personalizado, que eso también está buenísimo, por eso también la presencia de Ceci en los talleres, que me ayudó muchísimo, porque nada, porque hay que como enseñarles, hay muchas chicas que tienen problemas de adicciones y demás, entonces tienen como muchos nervios, entonces tenés que ir como muy despacito y paso a paso con cada una, y bueno, por eso lo acotamos a 5 mujeres por taller. ¿Tenemos alguna explicación mínima más? No sé ya de lo que comentaba. Habla de cómo es la técnica. Mirá, la técnica es divina. Nosotros lo que hacemos es, logramos la lana, que en este caso fue muchas laneras nos han donado, y empresas que nos apoyaron para la compra de la lana, entonces recibimos los tops, las bobinas, después ovillo, ovillamos, generamos unos ovillos de 2 kilos y medio de lana más o menos, que son unos ovillos así, divinos, y el único elemento es la lana y los brazos. Entonces vos ahí lo que hacés es, empezás a, yo les muestro la técnica, que son 4 pasos, donde empezamos a poner los puntos en los brazos, y ya ahí empiezan a tener el contacto. Previo hay toda una meditación, pero ahí ya se empieza a contactar, se ponen 11 puntos en este caso, lo puse con las chicas, porque era más engorroso, y ahí empezamos los puntos, después la primera vuelta que tenés que empezar a pasar, y hay toda una técnica, hay palabritas mágicas que usamos para que ellas también repitan. Y bueno, después es ahí tejer, es muy similar a un tejido con agujas, pero tiene algunas otras cositas que lo hacen como más concreto y poder terminar su manta en dos horas. Siempre se terminan y está buenísimo también porque no necesitas tener conocimientos previos. Entonces cualquier persona puede tejer. ¿Qué quiere decir Sujai? Sujai quiere decir esperanza en idioma mapuche. Yo soy de Argentina, hace años que vivo en Uruguay, y bueno, creemos firmemente en la esperanza, y sobre todo con estas mujeres, entonces bueno, por eso el nombre. ¿Y es la primera vez que desarrollás un emprendimiento con este espíritu o ya has hecho...? No, yo soy productora de eventos de toda la vida, hace muchísimos años que vivo acá en Uruguay. Pandemia, surgió lo que ya sabemos, cierre de cortina de todo tipo, y bueno, ahí como que me empecé a fobiar con una coach argentina con este tema. Estuvimos estudiando con María José, que también fue fundadora del proyecto de Sujai. Estuvimos tres meses trabajando, aprendiendo, y después de ahí ya comenzamos. Pero se termina tejiendo sin agujas y sin ninguna otra máquina, instrumento... O sea, yo lo que te propongo, la propuesta de Sujai es vos y tu ovillo, ¿ok? Entonces, cuando vos tenés el ovillo, yo te empiezo, yo te doy las técnicas, las técnicas son cuatro pasos, y ahí yo les muestro a las chicas la puesta de puntos, el tejer, y ahí vamos entre todos, yo les voy marcando los pasos, y ellas después van tejiendo. ¿Ellas, las privadas de libertad o las personas que se acercan a... Son estas mantas con un... Son mantas XXL, se llaman mantas XXL, La diferencia de mi propuesta es que trabajamos solamente con brazos. Por eso también lo interesante de trabajar con privadas de libertad, ¿no? Porque no ingresas agujas, no ingresas... Ingresas la lana y tus brazos. No, no, ¿qué tan receptivo viene siendo esto por parte de las mujeres? Mira, ahora si querés, Ceci, te cuento también un poquito. La verdad es increíble. Nosotros tuvimos la primera reunión como para acercarnos, nos tocó la unidad 5, es una unidad que tiene una superpoblación, hay 800, creo que 80 mujeres ahí. Una situación compleja, compleja. Pero desde el día 1, tanto la subdirectora como las operarias, como toda la parte del INR nos apoyó mucho, yo me sentí muy cuidada. Y de parte de las privadas, bueno, como todo, ¿viste? Al principio hubo rechazo, hubo de todo. Hubo rechazo, hubo el no querer, el no puedo, el no quiero, la ansiedad, hay mucha ansiedad. Pero lo bueno es cómo el proceso fue increíble, porque ya en la meditación, cuando vos, no sé si ustedes pudieron ver fotos, cuando vos ya meditás, ni siquiera cuando meditás, cuando vos abrazás el ovillo, ya ahí, las chicas ya les cambiaba la cara. Entraban todas y ya les cambiaba la cara, ¿no? Entonces, esa relajación, esa manifestación ayudó muchísimo y la respuesta fue increíble. Y todas tejieron sus mantas. Y todas, no sé si César también quería aclarar las cosas que contaban. Todas, todas iban súper contentas, que después querían regalárselo a alguno al hijo. Cuando abrazan el ovillo, también muchas se acordaban siempre o de su parto, o de su hijo. O sea, y entraron con una cara y salían con otra. Me acuerdo una que entró y que, digo, no quería saber de nada, nada, y después terminó desfilando con su manta, tipo, era increíble. La veías desfilando por ahí y no podías creerla. La felicidad que tenía. Claro. Un espacio para ellas muy importante, porque son personas que no tienen... O sea, hay un montón de talleres que están buenísimos, pero yo creo que en este taller es como que encontraban como paz y a la vez hacían algo ellas con sus manos. ¿Y en dos horas se termina la manta? Y en dos horas se termina la manta. Eso está, para mí está bueno. ¿Y se termina el taller? Se termina el taller. Y aprenden. Para ellas también es importante, porque a veces es difícil la continuidad en las personas privadas de libertad. Entonces, saben que empieza y termina. Cinco distintas, así. Claro, y entonces lo que hicimos junto a la subdirectora de la unidad fue, yo lo que quería era llegar a todos los módulos, a todos los sectores. ¿Esto la cuentas de privadas de libertad han pasado por...? Cinco. Cinco. Y faltan en un mes. Ayer fue la última. Y la idea es llevarlo a otros lugares. Sí, la idea es llevarlo a otros lugares. Lo que nosotros, nosotros al trabajar con lana y con este tipo de lana, que es una lana Corridale, es una lana cara, nos cuesta mucho la continuidad por el tema que necesitamos la lana. Nosotros lo trabajamos de manera voluntaria por ahora. Pero bueno, en este caso, en este primer módulo, tuvimos el apoyo de laneras y de un par de empresas que estamos súper agradecidas. Pero bueno, necesitamos como eso, ¿no? Entonces, la idea es, tenemos un calendario o una proyección, pero vamos como paso a paso de acuerdo al apoyo que nosotros tengamos. Y el que quiera apoyarlas o colaborar, ¿cómo tendría que hacer? Y lo puede hacer a través de nuestros teléfonos, del mail. Es algo bien transparente. Nosotros tenemos, de acuerdo a la cantidad de gente, la cantidad de kilos de lana que necesitamos. Y después trabajamos con tres laneras, donde en este caso han donado y nos han hecho un precio para la compra también. Y bueno, desde ese momento, desde esa forma, continuar. La verdad que estamos muy orgullosas. Muy bien. Gabriela Carpanetto, Cecilia Saucedo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muy bien, llegamos al final.